Más Olga Moreno y David Flores, los principales damnificados ahora que el divorcio está confirmado. Cuando la revista, lecturas, lanzó la primicia del divorcio entre Olga Moreno y Antonio David Flores, sabíamos que una debacle estaba a punto de iniciarse. Hace muchos meses que el clan no tiene paz y ya son tantos los frentes de conflictos que mantienen abiertos que resulta imposible vislumbrar un desenlace definitivo en el corto plazo. Luego de muchos días de silencio y de especulaciones por doquier, el ex guardia civil decidió dar la cara y confirmar que efectivamente su matrimonio está terminado, quizás intentando que el tema comience a perder un poco de trascendencia para que David Flores y su hermana Rocío vuelvan a la normalidad. No obstante, lo más probable es que ahora que uno de los principales protagonistas ha roto el silencio, nuevas voces comiencen a sumarse al debate. Mientras espera que Olga Moreno continúe por el mismo camino que su ex marido, nadie deja de pensar en los daños colaterales que sí o sí tendrá este caso y es entonces que surge el nombre de David Flores, el niño que Olga adoptó como propio cuando la relación entre el empresario de famosos y Rocío Carrasco se tornó tan insostenible que dejaron de frecuentarse. Siempre fue evidente que la sevillana tenía un vínculo muy especial con el hijo de su marido y eso quedó patente el día en que se consagró como ganadora del concurso que se desarrollaba en Honduras. El joven fue el primero en saltar al escenario para llenarla de besos y arrumacos, orgulloso por la hazaña que había conseguido esa mujer a la que ve como a una madre, pese a que no compartan lazos genéticos. En cuanto a las veces que ella probó lo mucho que lo quiere también hay ejemplos y uno de los más representativos data de cuando lo describió de pies a cabeza mientras intentaba resistir las angustias de la supervivencia. Tiene tanta pasión conmigo, me ama tanto. Olga Moreno destacaba la dulzura de David Flores, un niño que siempre demostraba sus sentimientos con gestos como besos y abrazos y jamás podía irse a dormir sin despedirse de ella. Según la misma tertuliana manifestó, varias veces le habría confesado a Antonio David Flores que le encantaría que un hijo suyo saliera con ese temperamento, pero ahora vemos que ese proyecto es menos viable que nunca. Además, Olga reconocía que el niño sentía «pasión» por ella, unas palabras muy similares a las que algunos días antes había pronunciado Rocío Carrasco cuando recordaba cómo fueron sus épocas de ejercicio de la maternidad. Olga Moreno aseguró que le costó muchísimo trabajo separarse de «sus niños» para entrar al reality y esa debe ser una situación que volverá a transitar en breve, pues es lógico que la familia deje de convivir. Todavía no está claro cómo será la nueva organización familiar, pero no hay dudas acerca de que David Flores no la tendrá nada fácil. Ya tuvo que separarse una vez de su madre y ahora tendrá que hacerlo nuevamente. Si bien es cierto que ahora es más grande y cuenta con más herramientas, el sentimiento es el mismo. De todos modos, es posible que ahora Rocío Carrasco retom su rol, pues Antonio David Flores necesitará ayuda con los niños y Olga no estará obligada a asistirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!